Este incendio se ha originado en la parte alta de la montaña y desde ahí se ha ido desarrollando hacia abajo, impulsado por los vientos que se han formado con la tormenta y va a la ladera abajo, va a lo que se suele denominar de recula, quemando hacia abajo por la ladera.